¡Sabor! 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 ¿Cómo dice? Así es, decidí olvidarte y arrancarte de mi ser Pero estoy muy confundido con las cosas que yo pasé Y contigo pasé Hoy escribiré tu nombre en la historia de mi corazón Porque fui yo que incluyó las ganas de seguir con ese amor Con ese amor Y dice, y mírame a la cara, mírame a la cara y dime que tú me amarás Te miro a los ojos, te miro a los ojos y digo, volvamos a intentar Y mírame a la cara, mírame a la cara y dime que tú me amarás Te miro a los ojos, te miro a los ojos y digo, hey, esto no fallará Saludos 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 mi paz Un abrazo Para también un saludo Para mi madre Para mi novia que están esperando ahí Ayer Ayer Decidí olvidarte y arrancarte de mi ser Pero ¿qué? Pero estoy Muy confundido con las cosas que yo pasé Y contigo pasé Hoy Escribiré tu nombre en la historia de mi corazón Porque fui yo que incluyó las ganas de seguir con ese amor Con ese amor Con ese amor Y mírame a la cara, mírame a la cara y dime que tú me amarás Te miro a los ojos, te miro a los ojos y digo, hey, esto no fallará Y mírame a la cara, mírame a la cara y dime que tú me amarás Te miro a los ojos, te miro a los ojos y digo, hey, esto no fallará Na, 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 na ¿Qué? ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Excelente! ¡Qué lindo que suena! Yo, hoy es un programa muy particular, por lo que parece...